Buenos días, me llamo Amlin y voy a presentar mi estudiante Erasmus, Marta Fruvia, que es 22 años. Marta es un estudiante Erasmus en Bélgica para ser independiente. Marta vive en Alcoy. Alcoy es una más pequeña ciudad en España. Sus aficiones son ciclismo, leer, dar un paseo y reunirse con amigos. Marta tiene dos hermanos pequeños y su película favorita es Titanic. Me parece que Marta es una persona muy simpática.